El paso sobre el callejón de la Dos Orientes será libre al tránsito de poblanas, poblanos y turistas las 24 horas del día. Las tres rejas que se cierran todos los días por las tardes serán retiradas en breve. Así el tránsito peatonal será permanente. Si debería estar abierta para nosotros, pues, no, pues se creen dueños de la, no son de ellos, se creen dueños, ¿no? Sí, el dinero es el poder. Claro, está mucho mejor, así cortamos camino y además está asombreado, entonces ya no nos da tanto el calor, ¿no? Y pues no sabíamos, bueno, yo no sabía que un particular había cerrado y pues no, obviamente eso está muy mal, ¿no? Porque al final es la calle y es como para los poblanos, ¿no? Este callejón de la zona de San Francisco permitió conectar de la Dos a la Cuatro Oriente, hasta que autoridades municipales concedieron su cierre en el año 2016, cuando en la zona se construyó un hotel boutique en el periodo que por años ocuparon tres viviendas del siglo XVI y que hoy hace uso del Parque de la Mujer para estacionar automóviles de sus clientes. Sobre las rejas se observan alambres de púas para evitar a toda costa el ingreso a la zona, que además se emplea como estacionamiento en determinados momentos del día y que está rodeada por cámaras de videovigilancia. No es el único sitio representativo de la historia de Puebla en este lugar que fue entregado al sector privado. Este era uno de los accesos al antiguo inmueble conocido como la Quinta Villaflora, que fue protegido y catalogado como Patrimonio Cultural de Puebla. Sin embargo, en el año 2009 inició su demolición para dar paso a la construcción de un hotel y también de un estacionamiento. En una de las esquinas del callejón de la Dos Oriente se observa apenas un pequeño muro, de lo que fue uno de los inmuebles de antaño más representativos del barrio de San Francisco. En las imágenes, Albertico Hernández, CED Noticias, Miriam Espinosa.